Soy Natalia Villadufresne, tengo 49 años y soy doble medallista olímpica. Mi travesía en la náutica empezó con 8 años y con muy pocos referentes femeninos. Actualmente navego en J80 con mi equipo el Dorsa Cobirán Seiling Team. Juntas hemos superado todo tipo de adversidades. Entre ellas hemos luchado por el Circuito Nacional de Vela Femenina y por la inclusión de la mujer en la vela. Una carrera deportiva de deportista de libro. Más de la mitad de su vida la ha pasado en el mar, cerca del mar, en la competición, rodeada de barcos. Cuando ganó la medalla de Barcelona fue muy inesperado incluso para ella. Ella empezó la vela como un hobby. Si bien mucha gente nos la esperaba, los que estábamos ahí sí que creíamos que era una medalla clara, una opción clara de medalla a pesar de sus 18 años. Teniendo entre medio momentos muy difíciles para ella, de selecciones para ir a unos Juegos Olímpicos y continuar. Fue la de la preparación olímpica para Atlanta 96 que yo estaba a muy buen nivel y podía ser perfectamente el representante para ir a los Juegos. Y bueno, no fui, no fui. Y aceptar eso pues es duro, es muy duro. Pensé en dejar de navegar. Lo positivo fue que mi hermana, que ella sí que participó en los Juegos de Atlanta con Teresa Zabel, ganó la medalla de oro. Yo estuve allí para verlo. Y el hecho de que mi hermana allí me empujó a que siguiera navegando. Es duro asumirlo, pero ahí está la fortaleza de decir, bueno, pues sigo para adelante porque el camino es largo y es como todo en la vida. Al final me cambié de clase y empecé una nueva etapa en una clase doble, en un barco doble, en el 470. En el que al principio fui cambiando de tripulante hasta que coincidí con Sandra Zon, que fue mi tripulante, para ir a los Juegos de Sydney en el 2000. Y luego en el 2004 seguimos cuatro años más para los Juegos de Atenas, en el 2004 que conseguimos la segunda medalla. Cuando nos conocimos de pequeñitas, pues ninguna nos lo imaginábamos. Cuando ya pusimos a navegar juntas en 470, tenía ya una trayectoria que dices, ganará más, ganará más. Porque una cosa es conocerla desde fuera como la conocía y una cosa es cuando ya me puse con ella. Eso, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio. Es muy trabajadora. Finalmente es un 10. Y lo que pasa es que luego también en el agua se transforma. Bueno, a través se transforma cuando compite. Ella es muy dócil, muy buena cuando se entierra, pero en el agua es mucho más agresiva. Que eso, por ello, ha llegado donde ha llegado. A mí desde una de las grandes profesionales de la vela. No solamente un fruto de las dos medallas de plata que tiene, sino que para mí ha hecho muchos más logros a nivel individual. Y después también ha sido capaz de montar un buen equipo en cruceros como el J80 y tener resultados. De hecho, la que impulsora ha sido Nuria y la que ha tirado hacia adelante siempre el proyecto ha sido Nuria. Cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y parece que fue ayer y todo el trabajo que está habiendo detrás. El proyecto de regatas del equipo femenino Dorsia COVID and Sailing Team se inicia en el 2019. Fue a raíz de que por primera vez un club náutico apostó por poner Copa de España en categoría femenina, en la categoría de J80. Y es ahí cuando seguidamente también la Copa del Rey anuncia que por primera vez habrá categoría femenina. Entonces es cuando decimos, ostras, nos tenemos que intentar poner en esto. Y quería apostar por una figura como la de Natalia a bordo. Empezamos a entrenar, empezamos a meternos en la clase y vimos que teníamos un potencial bastante alto. Empezamos a mover todo el tema de los patrocinios. Es ahí cuando inicia el proyecto y cuando las empresas apuestan por este proyecto que tenía algo diferente. Y es cuando arranca todo. Ahora hay mucha más chica y puede haber más oportunidades porque ahora hay más categorías femeninas, más diversidad y más inclusión. Pero que no se quede ahí, que haya ese espacio porque las mujeres puedan estar en equipos mixtos y que sean igual de válidas que los hombres. Las modalidades mixtas, nosotras, Natalia y yo, somos unas pioneras en intentar transmitirlo en los pantalones, en los medios, en nuestro propio equipo. Sin duda, cuando nos juntamos con hombres, ambas partes ganan. Y yo creo que la vela es sin duda el deporte perfecto para poder conseguirlo. Aunque todavía hay campo por recorrer, parece que las oportunidades para las chicas están mejorando. Y pueden ver a Natalia como un referente de progreso y de lucha para conseguir lo que ellas quieren. A Natalia en un futuro la sigo viendo involucrada con el mundo de la vela. Seguramente en los próximos años seguirá navegando, pero a otro nivel. Todavía le voy empujando para que siga al más alto nivel que pueda todo el tiempo. Sí, él me empuja a que siga navegando, que siga compitiendo, que me prepare. Y yo le voy diciendo, ya, porque yo ya tengo una edad, pero él quiere que siga navegando. Que esté dentro o fuera del barco, esté cerca. Que esté cerca de mí, que esté cerca del proyecto femenino por el que hemos luchado, en el proyecto de igualdad del mixto por el que estamos apostando. Me encantaría que estuviera en el mundo de la vela, porque es una persona que puede dar mucho para el deporte. Lo ha hecho toda la vida y ha sido buena en ello y ha aprendido mucho en ello. Es que lo ha vivido desde muy pequeñita. Entonces yo creo que para ella el mar tiene que estar siempre presente en su vida. Gracias. 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 Gracias.